Mira, quería enseñarles esta cebuche, que lo tengo ya bastantes años conmigo. Y estaba esperando hacerle una maceta y trasplantarlo, pero no pude, me lié, y al final lo trasplanteé a esta. Porque antes lo tenía en una... un poco más chata y más... pero no me gustaba. Y al final, esta la tenía por ahí con ella y digo, pues hoy, y este año se va a quedar en esta. Para mi gusto, lo único que le queda a este árbol, para terminarlo ya, para mi gusto. Tendrá gente y dirá, pues yo le haría esto, yo le haría lo otro, tal cual. Vale, es ya el lápiz. Se lo dejé aquí un poco para crear aquí una cicatriz y ya terminaré el lápiz. Pues quizás cortarle por aquí, por esta de aquí. Y terminarlo con esta que está brotando. Bueno, tampoco se termina nunca porque siempre tienes que ir cortándole. Y estas ramas tienen años, eh. Esto, esta por ejemplo. Estas ramas no son ramas que han salido para afuera y le dan forma y se han quedado ahí. No, no, estas ramas las he ido yo cortando para que lo cogieran con niciodía. Aquí tiene un corte. A ver si se puede ver. Aquí tiene un corte. Aquí tiene otro. Aquí tiene otro. Este aquí tiene uno. Aquí tiene otro. Aquí tiene otro. Esto era la patata. Me acuerdo, pues, fíjate, venía un amigo. Estoy hace años. Y eso que es, una patata. Digo, sí, hombre. Era muy feo, la verdad. Era muy feo. Y ahora, pues, ya sé otra cosa. Además que tiene tantas ramas. Podría bajarle esta un poco. Esta de este lado bajársela un poco. Esta bajarla. Pero no. Pues yo, a mí me gusta así. Así se va a quedar de momento. Solo el lápiz le hace eso. Voy a quitar alguna hoja que tiene por aquí amarilla. Y si procede. Lo desfoliaré. Lo desfoliaré. Y si no, se quedará así. Va yo en el torno, mira. A la gente le gusta tener torno para trabajar los árboles. Pero yo, si los pequeños, los trabajo mejor sin torno. Porque es que, luego paran quietos. Los pongo mejor en la mesa y les voy dando la vuelta con la mano. El torno ese, vamos. El torno me lo compré, pero para la arcilla. Para la cerámica. No era para trabajar árboles. Hombre, uno grande sí se agradece. Un torno. En uno grande, pero en uno pequeño, yo... A mi gusto no. Las que se caen solas las cuatro hojas que tiene amarillas. Bueno, pues nada. El torno era eso que lo hubiera ahí. Venga, un saludo. Hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.